muy buenas como están ya tenía tiempo que un vídeo de estos de esta serie de probando copias de brawl stars y en estos vídeos pues probamos lo que serían copias tanto que se parecen en la jugabilidad como en algunos personajes que se parecen a los brawlers tanto sus ataques como en la similitud o sea en su apariencia y pues creo que el último vídeo fue hace como dos meses tres meses después salir comentarios he encontrado este juego y pues regresamos con esta serie así que ya de primeras dale un buen like ok y antes de continuar con este vídeo quiere decirte que me he creado un canal de twitch si ya voy por el quinto directo ok y pues vas a tener el link en la descripción anda ves a apoyarme que tal vez después de este vídeo esté haciendo algún directo ahí en twitch y también quiero decirte que hoy es último día para participar en el sorteo que tenemos activo estarás viendo lo que serían los requisitos en pantalla y también en la descripción y ahora si gente ya sin nada más que decir continuamos con este vídeo de probando copias del brawl stars a ver ya ha entrado el juego este juego se llama hair strike que me lo han dejado en los comentarios y pues vale vamos a probarlo y pues ya de primeras tenemos aquí a una señorita pues no sé se ve no se ve la verdad no se ve sexy pero pues vamos a ver lo que nos dicen ya de una vez el tutorial este vamos a darle vale ahí están los controles ok y pues vale usa la sobre de experiencia para subir y toca para continuar vale vamos a ver nos pide para acá muy bien que fácil no sé pero siento como que los controles no sé a ver esto que son vale que me la ha saltado estos que son son bots ok a ver qué hace esto pues supongo que es como el ataque de la shell y no para desbloquear y mejorar las habilidades adicionales no sé qué dice ahí vale nada más vamos a ir aquí uy esto qué es es el control para atacar a ver qué es esto uy que es como que vale es como una ulti esto que es uy es como la ulti de shell y hula la madre miren qué rango cuánto daño a ver que si sigue derecho el men sigue derecho a ver esta es la pantalla de carga del heroes strike empecemos la batalla real a ver vamos a analizar no 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 quiero analizar esto vale olvida lo que me ha llevado a batalla de huevo a ver vamos en esta uy nos dejó una nave uy estos que son son los mismos que yo a ver supongamos que es una shell y pero uy es que no se tarda mucho en cargar los básicos ahora podemos decir que es la shell y la shell y hombre y un barbudo a ver qué es esto a vale vale la ulti mira la ulti mira es que mira la ulti como los destruye vale no hizo tanto daño y esto qué es esto qué es esto qué es esto es esto uy son como unas pistolas que está pasando la verdad que se tenía que hacer no nos marcó nada el marcador ese y ganamos y cómo es que ganamos y no vimos vamos a poner nuestro nombre vamos a ponernos de ser al éxito como en todo así está ya tenemos este nombre de todas sus batallas ok qué es esto tutorial y nos dieron algo que es esto recoger es como para mejorar son cartas no no aunque quiero que quiero ver analizar esto vale que me ha llevado a otra partida es en serio prácticamente pues nos cambió de brawlers ahora no sé bueno de jugador de personajes aquí llevamos como un mono morado y el hombre morado no sé la verdad que sea eso pero pues vale vamos a ver cuál está que para ver si lo podemos distinguir de un brawler a ver uy uy dale dale qué es esto qué es esto uy una estrellita a ver qué es esto qué es esto huila las torretas o quien sabe que era las torretas de game lo cargado y este la ulti pero un mira qué daño papá se parece a la shell y a ver que es un colt es un colt que eres tú si es un colt ahorita vamos a vale que hagas todo el último tonto igual que en el brawl de stars podemos decir que es como un tipo de de cómo se llama el modo de juego que nunca juego casa estelar creo que si se llama donde tienes que juntar estrellitas ok y al que tenga más estrellitas al final gana y pues básicamente creo que hemos ganado por dos estrellitas porque damos 5 3 que huevos a ver ahora sí más 10 de experiencia ya soy nivel 2 uff ya me siento poderoso excelente regla más tu recompensa más recompensas uy nos dieron al bull no nos dieron al bull a huevo es un nuevo héroe vamos a quitar esto y ahora sí ya a ver aquí ahorita vamos a analizar todos ellos aunque no sé si los pueda ver con lo que sería con el nuevo héroe no ves que no me deja la pantalla de carga yo creo que voy a hacer esto y después pongo la pantalla para analizarla bien a ver creo que el juego tiene un poquito de trampa porque ni siquiera me deja ver qué pasa y nada más me pone a jugar ok que es lo que políticamente busco un juego que tenga de jugabilidad a ver a ver es un bull porque mira esto qué es es una skin y supongo que es una esquina porque mira cuánto daño hace a corta distancia o sea fue la ulti a vale no no es una ulti es un escudo supongo yo no creo que hay una estrellita del mario bros no 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 es una estrellita de mario bros fui él le vi mal qué es esto como que dejan bombas no muy muy un rango muy bueno es a ver que los controles pues la verdad no se me dificulta tanto ok donde va a tomar el día vamos a ganar la mira que ese cohete que hoy le metió vale ya va a terminar la partida de todas maneras no ya no quiero encontrar partida ya no quiero encontrar partida no ya no quiero encontrar partida por favor cancelar 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 no me deja cancelar supongo que me tendré que echar la partida y ahorita volvemos porque ya la verdad esto ya ya me canso vale creo que ya después de todo creo que ya por fin he terminado los que serían los gameplays ok ya por fin porque la verdad no me dejaban pasar para nada ahora sí ya creo que ya podemos analizar la pantalla de carga y ponemos vale que subido de nivel ok sí sí ya déjame por fin analizar esto y que tenemos pase de batalla ok a ver qué es esto no tengo otra partida no no a ver que también es lo que me ha dado cuenta del juego es que tiene como para poner emotes algo así de que ya me rindo o no que sea la esta de un dislike que se ve medio medio raro otro de un pulgar arriba vale que puesto expuesto el de la banderita y tenemos ahí varios como el de un cohete boom y aquí no sé qué es esto qué es recuperarse vale esto es un escudo supongo vale que mandado pero todas maneras no sé la verdad que sea eso pero me pareció interesante a ver creo que ahora por fin me va a dejar pasar ya he terminado esto que ya saben que us no deja pasar ahí ya volvía a recibir una triple baja por dos vamos al inicio ya poder se me cerró el juego ni siquiera me dejó me dejó entrar qué pasó ahí gente qué pasó ahí no sé qué pasó se me cerró el juego vale no 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 quién usa esa cosa bien hecho completar este a la madre que tanto entrenamiento que hay dejar sala no sé qué pedo ahí a ver tengo puestos gratis a ver anuncios a ver tengo un pase de batalla a ver obviamente está el gratis vamos a recoger estas monedas que supongo que lo son eso creo que son cajas no a ver supongo que son cajitas no vale creo que así me dieron más monedas como siempre boletos ok aquí si hay boletos a ver qué compra pasa de batalla aquí recluta qué es esto a ver qué es esto vamos a recoger la cajita esta que supongo que es una pro box que en hecho en brawl estar ya ya se aparecieron y esto qué es hay que para reclamar hay que ver anuncios no ahora no quiero ver eso a ver qué tenemos esto qué es nuestro robot y no qué es un recibe su nuevo héroe destroyed a ver qué es esto carta de talento que de esto a ver es una carta de lo que yo quiera una carta de rayo mortal ojo que tenemos otro brawler que será esto combate a muerte no sé qué era la verdad pero a ver qué tenemos por aquí tenemos a los talentos que supongo que son las habilidades tenemos a los héroes por así decirlo tenemos estos tres uy qué es esto ojo que la skin está buenísima está potente es skin y es el mismo men pero con diferentes skin se está como diferente bravo ya le vamos a comparar esto vamos a comparar esto este es una shell y esto no he probado pero supongo que es un brock se ve como un brock no más que no baila esto es un bull o sea mire ese bull es el hombre morado esto no sé qué podría ser no sé que podría ser no lo encuentro forma digan ustedes en los comentarios esto podría llegar a ser un bull 2 no lo hace esto es un call a mí no me mienten esto también puede ser esto es un dar y eso es un dar y mira creo que mira se ve raro porque parece que tienen las manos en la cesta que se les implantaron a esto también podría ser un brock que tiene tres esto puede ser una serie 2 la verdad que no lo sé se parece esto podría ser una viví esto que esto puede ser una viví también esto puede esto es poco es un poco que se también podría ser un dar y esto podría ser una rosa esto podría ser que podría ser esto es un rico pero gordo esto que podría ser también podría ser un rico un dar y le muy bien lo que te traen es 15 cuando hacen que no trae skin a esto que podría ser velvet ojo que nombre es tu y que joder mira eso se ve buenísimo a ver eso que podría ser un dinamite que lanza hachas o que un card esto que podría ser también podría ser un car hoy es un crow un crow mujer xd y esto podría ser llana esto humbo un buen mujer o sea aquí cualquiera o sea aunque no vean los ataques tiene algunas similitudes es una shell y esto es un brock o yo que sé y es un bull es un bull clarísimo esto es un bull a mí no me mientes y podemos mejorar lo que nada más tenemos por aquí tenemos clan y que el clan está en cómic son vamos a ver la tienda de los precios ok las gemas que los que nos importa fui 260 gemas tiene un precio de casi dos dólares vale que no está tan caro él no sé cuánto cuestan aquí pero tenemos un pase de batalla no sé qué con el pase de batalla pero no le voy a dar a comprar porque a veces tienen trampa es lo que era el número de pasaje número 8 y esto le dado cero accidente compartir sala vale vale esto ya se pone de más pero es para más amigos aunque necesitamos más trofeos la verdad que me da hueva subir los trofeos así que pues vale gente esta ha sido la copia dimos que es que les pareció a que les parecen los bravo les ok no vale si quieren más vídeos así probando copias de bravo le estás pues en un buen like y nos vemos hasta la próxima tomen agua y los te que me recuerda mi canal de twitter abajo chau